Por el rumbo del estanque se divisa por lo que quiera La silueta asustadora, una cara calavera Por el rumbo del estanque se divisa por lo que quiera La silueta asustadora, una cara calavera No me asustes calavera porque me muero de miedo Mejor dime que me quieres así como yo te quiero No me asustes calavera porque me muero de miedo Mejor dime que me quieres así como yo te quiero Cala cala calavera, calavera tantra vieza Cala cala calavera, que no cae ni tu pieza Cala cala calavera, calavera tantra vieza Cala cala calavera, que no cae ni tu pieza Por el rumbo del estanque se divisa por lo que quiera La silueta asustadora, una cara calavera Por el rumbo del estanque se divisa por lo que quiera La silueta asustadora, una cara calavera No me asustes calavera porque me muero de miedo Mejor dime que me quieres así como yo te quiero No me asustes calavera porque me muero de miedo Mejor dime que me quieres así como yo te quiero Cala cala calavera, calavera tantra vieza Cala cala calavera, que no cae ni tu pieza Cala cala calavera, calavera tantra vieza Cala cala calavera, que no cae ni tu pieza Cala cala calavera, calavera tantra vieza Cala cala calavera, calavera tantra vieza Cala cala calavera, que no cae ni tu pieza Cala calavera. Cala calavera, calavera tantra vieza Gracias.